Música Otra vez, llorando así por vos Mojimos sobre el cielo No sé qué voy a hacer conmigo ahora Ahora, en cambio, te llevo tu hora Esta vez, la última que estés No lloro más bien, no lloré Vos me obligaste a saber Goodbye Joe, mamá tus besos Goodbye Joe, vuelo tus besos No lloro más bien, no lloro, no lloro Sí, pero es mejor así o no es así Sí, tú no fueras también de esta pata Tandil con nuestra vecina Sí, tú no fueras solo de vos Si no fueras, si no vieras Si no fueras, si no fueras, si no fueras Si no fueras, si no fueras, si no fueras Pero fuiste de mí, te hiciste, volviste así Y adiós Sí, tú no fueras, si no fueras, si no fueras, si no fueras Si no fueras, si no fueras, si no fueras, si no fueras, si no hubieras Si no fueras, si no fueras, si no fueras, si no fueras, si no fueras Pero fuiste de mí, te hiciste volviste así Y adiós Sí, lo jugarás, la junta del fútbol, seras 기억as Sí, lo trajerás, jieras, sanguías, si no fueras, si no fueras, si no fueras 39 Sí, sí, cuando te digo pronto y verás que sí comprensí Te extrañarías de mí, pero te sonarás sí ¿O no es así? Sí, aquel día de abril se te acuesto Y no metieras el sí, sí, vos no fueras todo lo que sos Si no fueras, si no hubieras Si no hicieras, si no fueras, si no hubieras, si no hicieras Pero fuiste, hubiste, hiciste, volviste, fuiste, hubiste, hiciste, volviste Fuiste, tubiste, y siiste, volviste Es franquia mia, baby Pero es pecar, es pecor a ti Bye bye baby, bye bye